ok buenos días o buenas tardes ahorita son tardes aquí ya no estoy hoy es martes hoy les voy a enseñar en este video les voy a enseñar como hacer tortillas de harina ok agarramos esa harina normal como le llaman todo uso all purpose flour y le ponemos 6 tazas 6 de estas van a ser muchas tortillas ok so 1 esta es la cocina para mucha gente 2 3 4 5 6 ya que tengan sus 6 tazas vamos a poner sal al gusto que ustedes le ponen lo que ustedes quieran yo le pongo poquita pero no me gusta que tengan yo cuando me enseñe esa tortilla yo tenía 16 años me casé en el home yo me casé a los 16 y mi vecina vivimos en michigan porque nos íbamos a trabajar al norte en michigan pizcamos blueberry pizcamos manzana entonces una de las señoras que se iba a comer en el norte con nosotros que vivía ahí al lado mío con mi vecina ella me enseñó como hacer tortillas de harina porque yo no sabía como que mi abuela yo les he dicho era de esas que nos enseñaba todo menos la cocina porque ella dice que así es como enamora a uno el hombre sabiendo cocinar no le era bien nada entonces no nos enseñaba la cocina nada que ver y pues yo me esa señora me enseñó a hacer tortillas de harina yo no sabía hacer nada ni un huevo eh cuando me casé ella no le echaba sal y a mí no me gustaba el sabor que tenían sin nada de sal yo tampoco no le pongo mucha pero le da un diferente sabor a la sal entonces ahora lo que vamos a poner es manteca o sea de la que tenga si es de yo siempre uso la de la walmart pero sabes que fue un extra que esta pequeña que no había pequeña de la otra y ya de este le vamos a poner una taza nada más de manteca yo lo voy a hacer con la mano más o menos para mí esta es una taza ok ya lo vamos a mezclar todo junto con la harina hasta que toda la harina tenga la manteca que se deshaga completa la manteca así es como lo hago yo ok ustedes como quieran hacerlo y luego le vamos a poner las dos tazas de agua pero que esté caliente yo la pongo lo más caliente que pueda ponerla ok y esas tortillas a las tres ya les dije a su amigo de juan que quería unas tortillas de harina que siempre le está pidiendo a juan y lo tiran a la fiesta es que se quise tortillas de harina para la fiesta y habían sobrado muchas tortillas y dijo juan se las voy a llevar a Pablito se llama Pablito se las voy a llevar a Pablito se las voy a llevar a Pablito se las voy a llevar a Pablito dice dice Pablito que cuando le vas a hacer más tortillas porque también bueno yo le dije al wey hacia abajo yo le dije al wey que dijiste que no había harina y que le dijo el pues ya te dije que yo se las voy a pagar le dijo no no estoy pidiendo que se las vayas solo que pues no había harina pues de tortillas de harina solamente teníamos mas seco y pues ya se las voy a hacer se las iba a hacer ayer pero no me dio tiempo porque fui a trabajar yo no salgo a trabajar entonces cuando ves cuando la incorporo la incorporo todo así se dice disculpen no había una llamada o sea entonces ya se ve así ya toda la manteca ya está en la harina o en la harina y ahora le vamos a poner la agua y ya vamos a amasar la masa ok pues ya ustedes la van a amasar hasta que mi abuela siempre decía que la superen que amasabas la masa no podía tener nada pegado a los lados ok mi abuela si si a tortillas de harina solamente que no los aquí se pone esta masa para que vieran pero como que se me está caindo mi abuela siempre decía que siempre decía que la siempre decía tortillas de harina pero como les digo nunca nos enseñaba lo que era la cocina estas soperas de mi abuela entonces mas tenemos que amasar y amasar y amasar y amasar hasta que todo se incorpere ok no se cuales tortillas les gusta mas las de harina o las de maíz entonces yo pues de harina pero cada comida para mi tiene su como si debe de tener como les diré hay un ah ya te hice un tirador si deben de tener es como si como vamos a suponer un pozole no voy a comer tortillas de harina necesito de maíz si voy a comer algo como que comida me gusta con tortillas de harina pues unos frijolitos la verdad unos frijoles fritos unos frijoles charros le hace falta huevitos me gustan con también con de harina no sé no sé hay muchas cosas hay muchas cosas de harina ok miren ya si ya quedo la masa you see solamente lleva dos vasos de agua y si queda ya en si ya las he hecho usando la receta así como le dije y le funciono yo no mido nada yo cuando lo hago lo pongo todo y a mi mente no y lo hago es como a la fiesta hice muchas tortillas no lo mido porque ya se como ay yo no se la gente que cocina así a lo tanto me entiende entonces yo no mido nada 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 lo mido nada y con algo como galletas de caja o even like pastel de caja que tengo tiempo ya porque ya si lo hace igual como los brownies yo no me le echo todo al tanteo yo nunca ando midiendo como ya si es como ahora recién empezamos a comprar cosas de midi because ya hace así postres pero yo no no sé no no sé cómo se las cosas así entonces así pues es que queda la la masa entonces la pueden tapar con un trapito dejarla ahí o le pueden ponerla en una bolsa y la dejan reposar lo que ustedes quieran unos no no veinte treinta minutos y luego ya hacemos las tortillas ok les voy a enseñar como hago las tortillas y ya si lo pueden agarrar y lo pueden tapar con un trapito así y ya nomas dejarlo a que repose y ya luego ya cuando reposa un poco un rato pues ya veremos si hacemos las tortillas les enseño como y necesitan un poquito más de harina con que masamos porque yo si tengo que ponerle el pastel yo no se como si se para ustedes pero para mi es el pastel de la tortilla la pongo en harina para que se haga mas fácil para descenderla ok ok ahora tomamos la masa lista mira mas tambien un pepino con sal y limón no le puse chile pero miren como queda la masa como asi quedo entonces para hacer los testales yo le llamo un testal no se como se llama entonces si si se dice no se le hago asi para adentro ok ya se ve asi entonces voy a continuar haciendo hasta que pues ya lo tenga no voy a ir haciendo los el mismo que voy a ir extendiéndolos en lugar de hacerlas todas una vez porque asi avanzo mas porque asi avanzo mas creo que asi avanzo mas a mi es fácil hacerlas porque si ya se puede hacerlas ustedes pueden miren si a los 10 años ya me las extendia yo hacia la masa y todo ahm ya ya si me la ya si agarraba y hacia la bolita y ya se la extendia cuando estaba chiquita ahorita ya ya sabes hacer la masa ya sola y le queda ya si sabes hacer muchas cosas ya si te puede hacer hasta bolillos le pongo un lingo con pues le queda bien hoy día ya si quieres se les hace esa receta para que miren ustedes mujer aquí ya tengo mi harina voy a mi testal ah se me tiró pongan la harina ahora la extendemos la extendela necesitamos un del que tengan ustedes de este ok yo me lo hago asi lo voy burteando lo voy burteando lo voy burteando a mi tampoco no me quedan tan ruedonas como que en la cancha se van deshacen por lo que me quedan tan ruedonas a mi tampoco no crees que me quede roedona me de las empecé como que en la cancha se van deshacen por otra vez la. lo voy a hacer la ecuación a mi tanto quedó más o menos y vamos a ir a ponerla en el pomal a ver si puedo con una mano ya está vamos a esperar que llegue a ir como unas unas bolitas que agarra todo alrededor como que se inflan pedacitos y luego la volteamos ya cuando la tortilla agarra esas bolitas es cuando la corte y luego la corteamos una vez más y ya miren, o sea, aquí la vamos a cortear una vez más y mira como se inflan ya está, ya vamos a ir miren que bonita se infla me acordé de algo ahorita que vi que se infla porque ya tenía un primo tengo un primo porque no tenía porque había visto tenía un primo que era un niño americano y a mi tío ya pareció que eso como un día por eso pues ya tuvo un hijo que es niño americano y a ese muchacho le encantaban las tortillas de él creo que venían casi igual que eran unos pequeños le encantaba y nomás se paraba y al lado de la estufa y nomás estaba mirando a ver como mi abuela hacía las tortillas y le encantaba cuando se inflama no, 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 no hace para ahí para ver que se inflan las tortillas de grado me abuela si se inflan bien bonitas bien grandes pero me abuela le ponía baking powder no sé cómo se dice um, spowder? spowder algo así se llama en español o royal no lo le decía es así como tradicional pero creo que se llama royal y yo pensé que pues se inflaban las tortillas ¿no? y una vez yo quería tortillas de harina pero no teníamos royal y no, no pasa si la hago sin royal pues las hice sin royal que creí pero ya funcionó y ya no las hago con royal pero les digo que yo pensé que nomás así se inflaba les digo que a mi primo como le encantaba pues a ver cómo se bueno a mi primo le gustó mucho como se inflaban y ya con los frijolitos fritos que se llama mi abuela ella hacía su propio chorizo le quedaba bien rico también yo sé hacer el chorizo pero a mis hijas antes no les gustaba son orillados y hace poco estamos hablando de eso y dice bueno lo voy a hacer a veces ahora de grandes nos gusta yo no, no, no maybe se puede ser un día a veces ahora de grandes si les gusta poco de chiquitos y yo no entendía lo que sí cuando íbamos a casa de mi abuela si se lo comían cuando yo lo hice después que mi abuela falleció porque pues ella ya no estaba porque lo hicieron porque ella cuando hacía y íbamos pues ella le decía a las niñas y me daba extra para traerlo a casa pero ya como falleció pues ya no había quien me lo que me lo hiciera siempre me daba chorizo y como salsa estilo supuestamente morcalete pero ella lo hacía de otro modo porque ella es de Texas y le hacía de otro modo y quedaba bien rico y siempre nos daba dos o tres de chile me creo que a Juan le gustaba mucho la salsa de Ana picaba picaba bien poco a Juan le encantaba el sabor que tenía y ya esas son historias de mi abuelita ok ya terminamos las tortillas así de fácil salieron todas estas son bastantes bastantes let me see se las puedo sacar tan calientes let me see let me see miren salieron todas estas salieron bastantes es que nacen tortillas de maíz ya les di la receta no es tan difícil se hagan tortillas de maíz fíjense así no va de harina ya se me está diciendo porque dices maíz es que estoy pensando que ahorita voy a hacer de maíz miren también hice esta grande que ya si quiero una quesadilla ok ahí va so ya hagan sus tortillas de harina nos vemos en otro video si pueden se portan bien y antes de que me portan me invitan hasta otro video bye